¡Yo! ¡Yo! ¿Qué tal? Primero, hola a todos. Espero que estés bien. Espero que sigues protegiéndote, y a tu familia también. Espero que te quedes en casa si puedes. Quería hacer algo más rápido, de algo que me asusta un poquito. Estamos pasando por un tiempo que ningún de nosotros ha pasado experimentado eso. Toda esta situación ha cambiado nuestra manera de vivir. ¡Turi! ¡Puta! Toda esta situación ha cambiado nuestra forma de vida. Ha cambiado tantos pensamientos que teníamos en mente, pero también está cambiando nuestro futuro. La cuarentena ha empezado el 15 de marzo en Perú y hace tres meses, y todavía hoy estamos en casa. Muchos negocios aún no se pueden abrir. Estamos hablando de Perú, obviamente. Muchos de estos pequeños restaurantes nunca podrían sobrevivir de esta pandemia, de esta crisis. Muchos de ellos han trabajado tantos años toda su vida para mantener este local, este negocio. Y con esos eventos que está pasando, muchos están completamente abrumados. Muchos temen perder a sus clientes. Muchos no saben cómo mantener su personal. Algunos de tus lugares favoritos ya han cerrado y algunos están a punto de desaparecer. Ellos te necesitan. Te necesitan tanto. Pero ¿sabes qué? ¡Tú también los necesitas! ¡Puta de mierda! ¡Tú también los necesitas! Déjame decirte por qué. Yo dice eso muchas veces, pero siempre tengo que volver a este punto. Pero ya, escúchame. Me enamoré de Perú, de la gente, la pasión. Obviamente sabes que estoy obsesionado con la comida aquí, tanto como a todos ustedes. Y si hay algo que yo sé sobre los peruanos, es que están tan orgullosos de su origen, orgulloso de su historia. Esta huaca es el palacio de Taulichusco. Aprender del pasado nos hace ser mejores personas. Y cultura. ¿Qué va a pasar? Te voy a enseñar a Tibura a bailar marinera. ¡Sí! La forma como ustedes pueden hablar de un picaroni, de un ceviche, de un anticucho. En el campo, que mi abuelita cosecha, el abas de un icachi, es así. Y no, a mí, ahí. Sí, exacto. Todo llenesito. Y la verdad que es una delicia. Yo es más, la como en el campo directo sin cocinar. O simplemente de su restaurante favorito, es poesía. Todos ustedes en Perú, para mí, son poetas, románticos, con sentimientos, sin siquiera darse cuenta. Con mucho, mucho ají, ¿eh? ¿Y con Sasa Clioria? ¡Oh, por supuesto! Todos tenemos un lugar favorito a comer, cerca de su casa, a la esquina de su casa, a la esquina de su escuela. O incluso a veces podemos ir hasta dos horas caminando en carro, o no sé qué. Pasando los olivos, pasando pro, ahí comí el mejor lobo saldado de comido en mi vida. Estamos dispuestos a sacrificar todo un día para tener el mejor pan, el mejor eso, el mejor eso, por este amor que ustedes tienen por la comida. Mi mamá cocina menestrón para ti. Guarda estómago. ¿Ah, sí? Eso es determinación y eso es romance. A todos les gusta traer a personas que te gusta, familia, amigos, a tus lugares favoritos, ¿no? Tienen un sentimiento de autorrecompancia, no sé cómo explicar, pero es como gratificación. Pero a todos nos encanta. ¿Y por qué? ¿Por qué somos apasionados? Porque amamos compartir, pero también nos encanta tratar de iniciar tendencias y de mostrar y compartir lugares que la gente no conoce. Siempre te hace feliz eso, este sentimiento, ¿no? ¿No? ¿Cómo es tu vida? ¿Sabes cuántos lugares en Lima son mis favoritos hoy, por la recomendación de un amigo? Un de mis lugares favoritos, pero es gracias a él que conozco ese lugar. Y es justo aquí, mira allá. ¡Oh, la la! ¡Le francés! ¡Qué francés! ¡De peruvia! No, no, no. Por ejemplo, no sabía nada del chef María Zúñiga. Me veas en estos últimos vídeos, siempre la vea casi en mi Instagram y YouTube. Pero ella la conocí gracias a Oscar. Oscar López. De conocerte. Mi nombre es María Zúñiga. Honor de conocerte. Y gracias a él, conozco a María ahora. Y ella puede ser para mí casi el mejor chef, un chef tradicional de comida peruana tradicional. Creo que nunca encontré un chef que sabe tantos platos y que lo prepare tan rico. Y ahora, cada vez que tengo la oportunidad de traer a un amigo extranjero, un peruano también, que quiere conocer un poquito más de la comida tradicional, la trae a María. Porque para mí me hace tan feliz de preguntar a ella. Papá. Te digo todo eso ahora porque estoy un poquito preocupado. Estoy preocupado porque por todos estos pequeños restaurantes, snacks, negocios, algunos de ellos son sus favoritos. Algunos de ellos solo van a una vez cada dos meses, pero siempre están ahí. Siempre están ahí. Algunas de estas tiendas están en el mismo lugar desde que eres un niño y todavía hoy te gusta ir porque te trae recuerdos. Esos lugares son demasiado importantes para todos nosotros. Momentos especiales que tuvieron con su familia o amigos. A veces entra para saludar al mismo propietario durante los últimos 20 años. Te hace sentir bien. Y te puedo garantizar una cosa. Hace que los propietarios se sienten muy especiales. Cada vez que tú entras en su local, no sabes la alegría, alegría que ellos tienen. Es una conexión súper fuerte entre el dueño, el propietario y el cliente. Y casi no son clientes, son como familia. Y para mantener un local de alimentos, un restaurante cualquier, para muchos años, debe ser consciente de la cantidad de trabajo que es, mantener el negocio en un funcionamiento. Y se necesita una larga dedicación de sus partes para mantener siempre los mismos sabores. ¿Sabes lo difícil que es de mantener los mismos sabores, especialmente por un local de muchos años? Prepara alimentos en grandes cantidades todos los días durante tantos años y siempre tiene la misma sensación cada vez que pruebas. Se necesita una gran cantidad de trabajo y pasión. Todos los restaurantes tienen una significación especial para todos nosotros. Y hoy nos necesitan más que a nada. No queremos perder eso. No queremos que nuestros lugares favoritos se cierren y desaparecen para siempre. Son parte de tu vida, tu familia, tu calle, tu distrito. Y bueno, si ellos cierran, hay otros que compran. Y seguro no quieres ver como yo, una gran corporación y ellos invaden todas las calles de Lima. No queremos ver eso en Perú. Pero en momentos de crisis, eso es lo que puede pasar. Muchos restaurantes van a cerrar. ¿Y quién va a aprovechar de eso? Por ejemplo, en mi ciudad, en París, durante muchos años hemos observado muchos pequeños cafés tradicionales, típicos, cerrándose para ver que un café lo reemplaza. No tienes idea de cómo eso me vuelve loco. La gente viene a París para conocer toda la parte turística, las cosas bien tradicionales, de tomar su foto en la teraza de un café. Y eso, ok, siempre tenemos, hay bastante, pero muchos están cerrando. Es suficiente, hay un brazo en el mundo. No queremos eso en París. Olvide de mencionar algo súper importante. Y siempre estoy buscando para estar seguro de lo que digo. Pero cuando cocines algo a partir de una temperatura, eso mata el microbio. Si seguimos tener miedo de comer en restaurantes, es súper peligroso por el futuro de la restauración. Eso significa que no tenemos confianza en cocineros, no tenemos confianza en restaurantes. Si pensamos así, nos vamos a comer cosas congeladas o en paquete sous vide. Entonces, todos los restaurantes van a hacer eso. Los cocineros van a desaparecer y todo será preparado. Y todo lo que tienen que hacer es calentar en agua hervida. Y eso es lo que está pasando en muchos países. No por un tema de virus, de coronavirus. Más por el tema de, es más práctico por un restaurante, de tener todo listo en bolsas. Después, no tienes que tener muchos cocineros. La logística es súper fácil. La street food, es muy posible que eso va a desaparecer. Los anticuchos, los picarones, todo eso, no podemos perder eso. Pero vas a ver que en algunos países, por ejemplo los hot dogs en Nueva York, yo creo que eso va a desaparecer. En París no existe la street food. Porque es tan difícil de respetar cada requisito sergénico. Y tengo miedo que eso va a pasar en todos lados. No podemos tener miedo. No podemos permitir que eso sucediera aquí. Me da vergüenza de decirlo, pero me encanta comida rápida. Y yo no sé por qué, pero me gusta. Pero soy consciente que es una comida llena de sal, de azúcar y de grasa. Y por eso, no voy. Pero más importante, no voy allá, especialmente en Perú. Porque yo veo la belleza de este país. Yo veo la belleza de los productos que tiene. Del trabajo de todos los productores de papa, de maíz, de frutas en Perú. Y entiendo que tiene la mejor gastronomía del mundo. Para mí y para muchos. Y todo gracias a los miles de chefs de todo el país que tiene pasión por promover de la manera correcta su cocina. Necesitamos estos chefs y necesitamos estos restaurantes. Necesitamos una diversidad de chefs, no una paleta de cadena de restaurantes. Espero y rezo para que la situación se mejore muy pronto. Hasta que llegamos a este día, tienes que recordar que hay gente que necesita tu ayuda. Gente que te ama mucho por muchos años y necesitan tu ayuda. Ellos se mantienen fuerte porque lo han sido por muchos años. Su tienda ha sido abierta para nosotros todos los días. No te toman vacaciones. Y ahora es nuestro turno de estar aquí para ellos. Porque siempre han estado ahí para nosotros. Y ahora es nuestro turno de estar aquí para nosotros.